Dentro de las actividades de la cuaresma se acostumbra en todas las parroquias desarrollar una campaña de caridad donde se hace la ofrenda, donde se entrega la limosna que esta a su vez será revertida en las comunidades y en las situaciones de mayor necesidad. Esta actividad se cumplió aquí en el municipio del Pital, por supuesto liderada por nuestro líder espiritual Varga la Redundancia, el padre William Escobar y todo su equipo de trabajo. Buenas tardes, ¿cuál es el motivo que ha congregado hoy la buena voluntad de los pitaleños en torno a esta campaña social? Bueno, buenas tardes, gracias a ustedes por esta oportunidad. Es una campaña propia de la cuaresma, estamos en el tiempo de cuaresma y una de las obras propias de la cuaresma, obras penitenciales, es la limosna. Con motivo de esa obra que se nos recomienda como expresión de penitencia, de conversión en Colombia hace muchos años se realiza una campaña que se llama Campaña de Comunicación Cristiana de Bienes una campaña que busca sensibilizarnos a todos sobre la necesidad de compartir con las personas más necesitadas con motivo de la cuaresma, compartir lo que Dios nos ha dado y practicar las obras de misericordia. A nivel nacional, la campaña tiene como fin también tener, acrecentar un fondo de emergencias que tiene la iglesia en cabeza de la pastoral social para ayudar precisamente a las emergencias, a los acontecimientos inesperados que afectan a muchas personas. Entonces, con motivo de esa campaña y de esta cuaresma, nosotros hemos querido hacer esta actividad para solidarizarnos con los pobres de nuestra parroquia y para estos días poderles llevar un alivio a las personas que lo necesiten. ¿En qué medida correspondió la gente? Ah, muy bien, como ustedes ven. Bueno, el Pital se caracteriza por ser un pueblo muy generoso y en estas campañas de beneficencia y solidaridad, pues se vuelcan todos a ayudar. Yo creo que ha sido una buena respuesta y aprovecho para agradecer a todos los que nos han colaborado y los que han venido a dar su aporte. Bueno, así amigos, hemos cumplido como también ustedes nos cumplen cada semana con la sintonía para nosotros entregarles la información y dejar así satisfecha esta necesidad de entregar la verdad y todos los acontecimientos que han ocurrido precisamente al concluir esta semana en nuestro municipio y el departamento del Huila. Los esperamos aquí la próxima semana, ojalá sea con positivas informaciones en Voz Confidencial.